Buen día, damos inicio al sorteo en la causa caratulada Ministerio Público contra Mario Andrés Caballero González sobre el supuesto hecho punible contra la propiedad robo agravado. Entonces, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Corte Suprema de Justicia, adelante señor actuario. Se introduce la bolilla número 1, correspondiente a la abogada Cinthia Noemí Vega Martínez. Bolilla número 2, correspondiente al abogado Blas Lorenzo Barrio Juega. Y bolilla número 3, correspondiente a la abogada Gabriela Beatriz Llanofrano. En carácter de presidente, bolilla número 3, abogada Gabriela Beatriz Llanofrano. Miembro titular número 1, bolilla número 1, correspondiente a la abogada Cinthia Noemí Vega Martínez. Miembro titular número 2, bolilla número 2, correspondiente a la abogada Blas Lorenzo Barrio Juega. En cuanto a los miembros suplentes, se introducen dos bolillas, señora coordinadora. Bolilla número 1, correspondiente al abogado Julián Antonio Camacho Núñez. Bolilla número 2, correspondiente a la abogada Dora Elizabeth Maciel González. Bolilla número 3, correspondiente a la abogada Dora Elizabeth Maciel González. Suplente número 1, bolilla número 2, correspondiente a la abogada Dora Elizabeth Maciel González.